Cada 5 de mayo se celebra en Japón el Día de los Niños, una fiesta nacional repleta de colores y alegrías representados en los enormes cometas con forma de carpa que colman los espacios públicos. La Embajada del País Asiático en Cuba quiso rememorar la jornada con una actividad infantil en la que participaron descendientes de japoneses y pequeños de las comunidades cercanas al lugar de celebración en La Habana Vieja. Demostraciones de artes marciales, el tan gustado Kamichibai o narración ilustrada, así como el coinoborio o manualidades amenizaron la mañana sabatina para compartir con las nuevas generaciones un pedazo de la cultura y tradiciones del País del Sur Naciente. La celebración del Día de los Niños es una parte de nuestra cultura y para cualquier embajada, bueno, divulgar su cultura es una misión importante. Entonces, queríamos compartir nuestros costumbres, nuestro pensamiento sobre los niños a través de esta actividad y espero que los participantes niños cubanos tengan un momento de alegría. El vínculo con las raíces es primordial para quienes descienden de algún japonés. Por eso no podían faltar los Nikkei, que siempre apoyan cualquier iniciativa de la sede diplomática en la mayor de las altinas. Lo hemos extrapolado aquí a nuestro contexto en Cuba para que la comunidad Nikkei y la comunidad cubana, o sea, descendientes y no descendientes, pues conozcan de esta tradición. Es una práctica y a la vez que es un homenaje a nuestros niños cubanos y descendientes de japonés. Los padres acompañaron a sus hijos en las actividades. Junto a ellos rieron y aprendieron. Celebrar el Día del Niño en Japón, eso nos acerca tanto a la cultura japonesa como a la vida cotidiana de ellos vinculada a la nuestra, la necesidad que tienen también nuestros niños de conocer otras culturas, además de la cubana, para relacionarse con ellas, y también la posibilidad de ver otras artes como las que vimos en esta actividad, las manualidades que hicieron los niños. Realmente es un espacio muy lindo y muy acogedor. Y Mauricio, yo creo que tú disfrutaste muchísimo de las manualidades, ¿verdad? Sí. A ver, enséñame qué fue lo que hiciste. Un parco. Un parco. Una carta. ¿Y lo dibujaste tú mismo? ¿Te gustan las manualidades? Y la actividad, cuéntame, ¿qué te ha gustado de la actividad? La manualidad. Y aunque Ander no quiso hablar a nuestras cámaras, su papá sí contó que disfrutó mucho cada momento de las actividades. El niño disfrutó mucho de la demostración de las catas, con las catanas, con la espada, y pues de la actividad de pintar los peces koi. Terminó todo manchado de pintura, de acuarelas. Y yo creo que es una buena forma de aprender de diferentes culturas desde que están bien pequeños. La frescura y creatividad infantil enlazan dos culturas tan hermosas como diferentes. Andrés Peseiro y Richard Ruiz Julián, Agua Noticiario.